este que eres rabo seguro espero que nadie me haya visto quedando con una tía de estas de batú espero que rapunzel 69 me haga un completo al final me meto la lengua para el color coño varias tensiones no y algo parecido cuando pelopón y me chupó todo el qué cojones estás diciendo coño que mareos puta escalera eres el chico de badú no su canijo carzao verdad caniki o eres el albatros pero no te pareces en nada ah entonces eras el pajoles me llamo juan antonio del rocío más conocido como el pajoles y me estás tocando las pelumbreras niña déjate el rollo no vamos a echar un pincholo o qué que esta mañana me laven los huevos pero yo no soy la típica guarra de badú pajole pues lo disimulas de narices no me conoces ya lo sé pero te confundes con mi nombre con la patea que me he pegado y el sartenazo que te lleva oh 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 mierda 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 donde esta mi móvil adivinas estoy mas mala que el langues jugando el futbolín se esta ahí cojones soy la típica guarra de badú hay que ir CC por Antarctica Films Argentina